Hola, buenos días y bienvenido a una otra entrevista con Marc Intocable. Yo soy Marc Intocable y hoy estoy aquí con dos personas especiales. Las chicas tóxicas. Tenemos Piera y tenemos Dani. Y hoy estamos celebrando los cumpleaños de Piera. Gracias. Y empecé a pensar de mis cumpleaños del pasado. En mi infancia, cosas que pasarán en mi pasado. Y me acuerdo una vez en mis cumpleaños que mi padre, él estaba trabajando toda la noche y lloré porque no lo vi en mi cumpleaños. ¿Tienes historias de tu infancia, de tus cumpleaños, del pasado? ¿Tienes una historia? Sí. Dime qué pasó. Mi cumpleaños, gracias a haber nacido tan malo, siempre lo he tratado de celebrar muy bien. Siempre a veces me da nostalgia porque, no sé por qué los días de mi cumpleaños me da por plural, pero siempre así. Mi infancia fue una infancia muy buena. Jugué mucho, juguete. Fui una niña... ¿Con cuáles juguetes? Juego, cocina, muñeca, juguete en pelota. Me gustaban todos los deportes, en el barrio, batear, hacer cosas diferentes. ¿Tenías un horno para jugar? No. No. Era muy diferente, en verdad. Ok. ¿Y tu, tu infancia? Dime cosas. Bueno, este... Mi padre nunca se ha acordado de mi cumpleaños hasta ahora, nunca. ¿Por qué? Porque él es así, es desatento. Y tiene como seis años en prisión. Sí. Una infancia muy triste y muy dolorosa. Qué lástima. Sí. Pero ahora estás feliz. Sí. Gracias. Porque estás con el señor intocable. Él supera lo de esos. Ok. Estoy feliz que estás feliz. Ok. Pero yo sé que cosas tristes pasaron. Pero estoy seguro que cosas buenas pasaron. Porque tienes una amiga como ella. Y ella es muy especial. Dime, 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 como ustedes, como la conocieron. Nosotros nos criamos juntos. Nos conocemos desde niñas porque vivimos en el mismo sector. La misma infancia prácticamente. Siempre jugábamos en el mismo centro. Siempre nos reunieron todos los chicos juntos a jugar. Y siempre estábamos todos juntos. Y por eso siempre nos conocemos todos los chicos del barrio. Sí. Porque siempre jugábamos juntos. Depor, de pelota, el quemadito, béisbol, la alcantarilla. Y quién era, quién era la jugadora mejor. Todos éramos buenos. Porque siempre tratábamos de dar lo mejor de los hombres. Cada quien saca lo mejor. Pero quien. Y en un día trataba, un día uno hacía más que otro, pero siempre todos tratábamos de dar lo mejor. ¿Quién ganaba? Sí. Porque un día ganaba yo, otro día ganaba Daniel, otro día ganaba otro. Siempre uno era que le tocaba, pero siempre todo, siempre ganaba. El sol sale para todos. Siempre era uno que hacía uno, pero todos nos sentíamos bien porque como el otro ganaba y estábamos en el mismo equipo, siempre nos sentíamos bien con todo. Exacto. Ok. Y dime más, dime cosas más de tu infancia. ¿Qué te digo? Yo tuve una infancia aventurera, yo hicimos muchas cosas. Espera, el calor, el calor. Sí, hacíamos muchas cosas que nos hacían felices en ese tiempo. Porque en verdad la infancia de ahora y la de antes no es la misma, pero en ese tiempo con poca cosa uno era muy feliz. Nos conformábamos. Muy feliz, muy. Los días de reyes también uno era muy feliz. Con poquita cosa, podía ser un juguetico el más mínimo, el más pequeño, pero ya uno era muy feliz. Nos conformábamos. Nos íbamos a fincas ajenas. A andar. A tomar cosas que no había una. A las frutas, sí. Las frutas, las frutas. Sí, lo encantaba. A margar en canoa y todo eso. A tu día, pero siempre nuestra infancia fue muy buena. En algún aspecto, a veces, tú sabes, siempre, siempre mucho desliz porque pasa, pero fue una infancia bien. No nos podemos quejar. Hacer mi canal, así tal vez unas personas van a escuchar. Si tienes algo que quieres compartir, algo. Bueno, yo no tengo muchas cosas malas, gracias al Señor. Dios siempre me ha cuidado y siempre ha sido muy bueno conmigo. Lo que sí comparto es el valor. Me encanta valorar a las personas. Me encanta que la persona valore a las personas porque estamos viviendo en un tiempo que ya las personas no tienen muchos valores. Me encanta que la persona valore a la otra persona como sea, puede ser cualquier persona, cualquier tipo de persona, no importa. Siempre el valor va primero. Y ya en esa época el valor se ha perdido mucho. No importa la persona que sea, no importa nada. El valor es inigual. Siempre el valor es algo esencial. Muy esencial para mí. O sea, como amiga, me gusta valorar a mis amigos. Ok. Todos, indígenas, familia, todos, sin diferencia alguna. Tengo una pregunta. ¿Qué pensaron la primera vez que viste un americano? ¿Qué pensaron? Real, no, 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 nada, nada. Los americanos son una persona muy buena, detallista, comprensiva, cariñosa. Son personas tranquilas y muy buenas. Que en cierto punto, hay muchos puntos que hay muchas personas que quieren sobresaltar, quieren abusar o lo que sea. Pero ellos nunca dejan de ser la buena persona que sean por más que lo abusen. Es que siempre son la misma persona al 100. No, los americanos es como dominicanos. Hay dominicanos que son buenos, hay dominicanos malos. Con virtudes y con desventajas. También, eso pasa. O sea, todas las personas son iguales en el mundo. No soy mejor, soy mejor que todos, pero no porque soy americano. Soy mejor que todos porque soy más intocable, no porque soy americano. No. Pero los americanos, los dominicanos, toda la gente. Es que siempre hay muchas distintas formas de personas. Somos todos iguales, una parte buena, una parte buena. Hay muchas distintas. Nadie es perfecto. Claro que sí. Nadie es perfecto. Cuando tienes tu parte aparte, ¿me entiendes? Pero en verdad, son personas bien, son buenas, en verdad. Y si hoy en día muchos son malos, es que han aprendido muchas cosas y se han vuelto. Algunos son malos porque ya son malos desde siempre. No hay americanos que han abierto los ojos. Y muchas de nosotros dominicanas, que ellos nos dan un buen trato y nosotros les damos lo contrario. Y ellos cambian porque... Así es, ¿no? Todas. Algunas. Y la gente de aquí, de la República Dominicana, ¿tienes sueños de ir a los Estados Unidos o no? Muchos están allá y han luchado por sus sueños. Muchos han venido muy viejos luchando por sus sueños. Muchos se le han roto los sueños y le han bajado. Hay muchos. Ahí mismo. Hay muchos dominicanos en Nueva York, en Nueva Jersey, hay muchos allí. Sí, sí. Luchando por sus sueños. Porque cada dominicano, cuando va a un país, quiere siempre hacer lo mejor, quiere siempre dar lo mejor. Cuando un dominicano sale de República Dominicana es a buscar lo mejor. A crecer como persona. Porque la vida es mejor. Claro. Sí, es mejor. Por cierto, o sea, en cierta manera... La educación, todo es mejor. De cierta manera, sí, porque pueden comprar aquí en República Dominicana lo que hacen allá. En cierta manera, no, porque cuando vienen a disfrutar, lo poco que consiguen, vienen viejos ya. No pueden, porque ya tu edad no lo permite, porque ya el trabajo lo cansa demasiado como persona. Entonces, están diciendo que hay más oportunidades en los Estados Unidos. Claro que sí. Siempre, claro que sí. Siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué es la razón que hay más oportunidades? En República Dominicana existe mucho la discriminación de personas. Ajá. Ajá. Sí. Es que menciona la discriminación de personas. De, de, de cuáles personas. Hasta, un ejemplo, tú tienes un tatuaje y se atreven a negarte hasta a un trabajo por eso. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos hay muchos profesionales con tatuajes, doctores y no lo decrimina el perro. Si, todos tienen tatuajes. Exactamente. Aquí existe mucho la discriminación de personas. Y también aquí hay personas que tienen mucho certificado, que han estudiado mucho, han estado en la universidad y no tienen buenos trabajos como hay personas cuando tienen personas que ya tienen un alto rango y son de la familia. ¿Cómo me explico? En el sentido de que hay personas que han estudiado mucho tiempo en la universidad para tener lo poco que quieren tener y no lo alcanzan. No lo logran. Mientras tanto, muchas personas, porque conocen un amigo, un pariente que está en el trabajo, lo entran sin experiencia, hacen muchas cosas. El nombre de eso aquí es como tener una cuña. Además de eso, también hay poca fuente de empleo, el gobierno cada día más, las personas, lo poco que trabajan, lo pagan de renta, hacen muchas cosas. Sí, pero yo conozco muchos que fueron a la universidad y no pueden lograr sus sueños. No pueden lograr sus sueños, no hacen nada. Depende de la persona porque personas como yo tenemos como una actitud porque quiero lograr lo que quiero. Tienes una meta. Sí, porque muchos aquí tienen la actitud de lograrlo. Lo que pasa es que en la actitud de lograrlo, cuando tú terminas de lograr tu actitud, nunca encuentras el apoyo para que puedas trabajar, puedas hacer, puedas crecer como persona. Ese es el problema. Sí. Todo es en la mente de la persona. Exacto. La manera de pensar y de desarrollar. Sí. Y supongo que en los Estados Unidos, si tienes la mente de que quieres lograr algo, es más fácil. Pero si quieres estar en la cama todo el día, viendo la tele, no vas a lograr nada. No, es que el dominicano, cuando va a otro país y migra, nunca se va a acostar en una cama, al menos que esté un dominicano charlatán. Pero si es un buen dominicano, siempre se va a trabajar, siempre va a ser lo posible por trabajar y lograr lo que quiere. Porque hay un país que lo espera, familia que lo espera, hay un hogar que también espera por esa persona. Claro. Además, en República Dominicana prácticamente el nivel académico no importa. importa las relaciones que tú tengas. Tú puedes tener el nivel académico que tengas y a veces una persona que ni siquiera ha terminado el bachiller tiene un buen trabajo. Sí. Y una persona que no terminó su bachiller tiene un trabajo con el cual mantenerse a sí mismo y mantener una familia. Mientras tanto, en otros países le dan muchas oportunidades a la persona de tener su oportunidad de crecer como persona. O sea, ya si una persona es universitaria, emprende su, 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 en verdad, lo que ya estudió, lo que ya pasó, emprende todo. ¿Crees que hay oportunidades en turismo aquí? Sí. En turismo sí, muchas. Si no hubiera oportunidad en el turismo aquí el gobierno no estaría tan interesado en el turismo, en verdad. Porque en este país hay mucho turismo. Sí. Hay mucho turismo, en este país en el turismo es muy bueno porque tenemos muchas playas hermosas, muchos ríos, las calles, hay muchas cosas preciosas en verdad. En verdad, el gobierno le encanta el turismo más que cualquier cosa, más hasta que la educación porque en verdad el turismo es lo que más deja en este país. No solo al gobierno, también a los norteamericanos, siempre vienen aquí a pasar sus vacaciones a República Dominicana. También me encantan compartir y todo eso, a pesar de todo, pero en verdad el turismo es algo que nunca ha caído en República Dominicana. Si cae, puede ser algunas cosas o por algo. A una pandemia como el COVID-19. Sí, pero siempre el turismo siempre ha estado aquí muy activo porque es que aquí hay muchas playas hermosas, muchos lugares hermosísimos porque andar, hay muchos lugares que un día, dos días, una semana no te dan para tú ver. El turismo no termina en Dominicano. Sí, pero me parece que la pandemia es peor aquí porque hay un toque de queda aquí en los Estados Unidos. La pandemia aquí se ha vuelto más bien un negocio porque con el toque de queda, de que no se puede salir, que esto y que aquello, es algo como que ya en los barrios la gente hace lo que quiere, bebe, hace lo que quiere, mucha gente sale, mucha gente hace muchas cosas que no deben de hacer y nada de eso se ve en verdad. Eso es un negocio, aquí no es que la pandemia está peor que en otros países, no. Están incluso, están como menorizando, están matando más el alcohol falsificado que eso de la pandemia del COVID-19. Eso es un... alguna estrategia de gobierno, prácticamente. No, yo vi que estaban afectando, pero lo que no me gustó fue que en el último boletín se equivocaron, eso no me gustó, de verdad. Si en verdad es afectado, no hay por qué en el boletín equivocarse, eso es algo como ilógico. Eso para mí es un negocio y mejor lo de hoy, porque eso ya es de gobierno y el gobierno sabe lo que hace, pero en verdad, República Dominicana tiene muchas partes especiales, muchas partes ricas, hermosas, que se puede disfrutar sin pensar ni en el gobierno ni en el COVID-19. ¿Quién es el presidente de la República Dominicana? Luis Abinader. ¿Y cómo te parece? Luis Abinader... ¿Es amable o no? Bueno, yo no te puedo decir mucho porque no... Tu opinión propia, tu opinión propia. No opino mucho en el gobierno, pero en verdad, no me gusta este gobierno. Ok, ¿Quién es mejor? Todos los gobiernos anteriores... ¿Quién es mejor entre nuestro presidente Joe Biden y tu presidente? Luis, ¿Quién es mejor? ¿Quién es el mejor presidente? No me gusta Luis Abinader. A mí también. No, no me gusta su manera de gobernar el país. Sí, pero no conoces a Joe Biden. ¿Cómo se lo me escuchas? Pero no lo conozco a él, pero sí conozco su forma, su manera de gobernar, su manera de cómo conllevar el país. Lo que me gustó un poco de Joe Biden fue que tuvo un poco más de consideración. Ok, ¿Quién es mejor, Luis o Donald Trump? Ah, Luis Abinader, mejor que Donald Trump. No, 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 no saben. Ustedes no saben. No saben nada de Donald Trump. No, Donald Trump es muy malo. No, ¿Por qué es malo? Porque las noticias te dijeron que es malo. No, no me hable de Donald Trump, por Dios. No quiero saber de Donald Trump. No, porque no saben. No, porque crees que escuchas en las noticias. Sí, Donald Trump cambió la noticia. Ok. Sino que en su gobierno de Donald Trump vimos todo y en el gobierno de Joe Biden también. Donald Trump no se sube gobernar. Nosotros hemos visto todos los dos gobiernos, a pesar de que somos República Dominicana, en las noticias se ve todo. Y esos dos gobiernos, en verdad, del que más me gusta, ni voy a decir, pero no me hablan de Donald Trump, por favor. La verdad es todos. Y me excusan los que en verdad son de Donald Trump, pero en verdad no me gustan. La verdad es que todos son horribles. Todos. Todos los gobiernos abusan del pueblo siempre. Ninguno puede ser bueno, pero lo que uno más ve es quien marca más la diferencia. Quien marca más la diferencia, quien más puede hacer un poquito más. Pero para mí todos los gobiernos son todos iguales. Todos se meten a lo mismo, simplemente que uno. Tanto como aquí, como en República Dominicana, como en cualquier país. Hay gobiernos en otros países que no saben comer nada. Cuando una persona tiene poder así, no sé. Abusa. No me gusta. Sí, todos abusan del poder. Abusan mucho del poder. Tanto militare, como presidente, como licenciados, secretarios, todos abusan del poder. Abusan de su nivel a través. Porque somos una persona que llegamos de la carne, llegamos del polvo y volvemos al polvo de nuevo. No debemos ser así. Por poderes y por... Cuando Dios es... Dios lo puede todo y no lo hace. Es el único quien puede solucionar. Claro. Dios puede hacer de todo y no lo hace. Es Dios todopoderoso y se cohibe. Nada, lo que tenemos que amar un poco más al prójimo. Tener un poco más de corazón. Hacer lo que tengamos que hacer siempre, lo hacemos de corazón. Si vamos al árbol, lo damos de corazón. Pero nunca de que nos llevemos de que esto, nada, de que curamos esto, nada malo, nada. Siempre haga lo que su corazón le diga y lo que usted piense y lo que usted necesite. De acuerdo. Lo que tu corazón amara, eso está. Ok. Voy a terminar la entrevista, pero gracias por estar aquí conmigo. Me divertí mucho. Me divertí mucho. Yo también. Gracias a ti, Mark, por invitarlos. Voy a terminar con una pregunta. ¿Quién es el mejor reggaetonero en el mundo? Mark Intocable. Chao. Bye. Bye. Bye.